Hola, mi nombre es María Alejandrina Aguilar Noñez, soy estudiante de Medicina General de la Universidad Autónoma de Durango. El día de hoy les voy a hablar sobre el timoma y les voy a iniciar con una introducción sobre lo que es este órgano. El timo, este se encuentra en el mediastino anterior y está compuesto por una corteza. Este va a contener lo que son linfocitos T, células epiteliales, corpúsculos de jasa, que estas son células epiteliales queratinizadas degeneradas. También vamos a encontrar lo que son los timocitos. Bueno, pues este órgano inicia su crecimiento desde el nacimiento y alcanza su máximo en la pubertad. Aquí este comienza a involucionar y se atrofia y se mantiene así por el resto de la vida. Este, pues su principal función va a ser la maduración de los linfocitos T. Continuando con el tema sobre timoma, esta es una neoplasia muy poco frecuente en México y el resto del mundo. Se encuentra en 1.5 casos por cada millón de habitantes. El timoma junto con el carcinoma tímico son las neoplasias más frecuentes del mediastino anterior. Estas se encuentran en un 50% y en personas entre 40 y 60 años. Las características de un timoma son que no presenta atipia en su componente epitelial, va a mantener sus características histológicas del timo y puede llegar a encontrarse un infiltrado de linfocitos no neoplásicos. En cambio, en un carcinoma tímico, este no va a respetar las características histológicas del timo, va a presentar atipia celular y se encuentra en un 5% de todas las neoplasias epiteliales tímicas. Dentro de su cuadro clínico, los pacientes suelen ser asintomáticos, pero cuando manifiestan algún síntoma, el principal es el dolor torácico. Seguido de disnea y tos, también pueden llegar a desarrollar un síndrome de Benacaba. Pueden tener relacionados síndromes paraneoplásicos, principalmente en la miastenia grave, que esta es una afectación de la placa motora en la cual los pacientes tienen debilidad y fatiga muscular. Esta empeora durante el ejercicio y se mejora durante el reposo. Se dice que su etiología es autoinmune, ya que afecta a los receptores nicotínicos de acetilcolina. También pueden llegar a afectar los músculos extraculares y provocar una aptosis y diplopía. El 85% de los pacientes desarrollan una miastenia grave generalizada en la cual se afectan las extremidades, el cuello y el diafragma. Si se afecta el diafragma, se necesita de asistencia ventilatoria mecánica y aquí se dice que hay una crisis miasténica. Dentro de los diagnósticos diferenciales de las neoplasias del mediastino anterior, vamos a tener el timoma, el linfoma, el timolipoma, carcinoides del timo, tumores de células germinales, metástasis de cáncer de pulmón y estas neoplasias son malignas. Dentro de las neoplasias benignas, vamos a encontrar bocio intratorácico, quistes tímicos, linfangiomas o aneurismos de la aorta. Para el diagnóstico de timoma, se realiza una tomografía computarizada con contraste intravenoso. En caso de que los pacientes sean alérgicos, se realiza una imagen por resonancia magnética. También se puede realizar análisis de hormona gonadotropina coriónica, fracción beta y alfa-fetoproteína. Esto es para diferenciar de un tumor de células germinales. Bueno, en su clasificación, tenemos a los timomas tipo A, que esto se compone de un grupo de células fusiformes con pocos linfocitos y estos van a representar un 9%. El tipo AB, este es un tipo mixto, en los que se encuentran dos componentes. Uno es que se asemeja al timoma tipo A y hay también un infiltrado linfocitario. Este se va a apreciar en un 24%. El tipo B1, este presenta células epiteliales con núcleos vesiculares y núcleos pequeños, así como linfocitos, y se encuentra en un 13%. El tipo B2 es predominantemente un timoma linfocítico, en el cual se observan células con núcleos vesiculares y representa el 24%. Por último, el tipo B3, este presenta células poligonales o redondas con displasia leve y es conocido como carcinoma bien diferenciado y se encuentra en un 15%. El pronóstico para los timomas es de una sobrevida a 5 años en un 90%. En cambio, en los carcinomas tímicos, la sobrevida a 5 años solo se presenta en un 55%. Bueno, pues la clasificación TMM, esta es una clasificación en la que se evalúa el tamaño, o sea, la extensión del tumor. N son los nódulos linfáticos y M la metástasis a distancia. A partir de aquí vamos a tener entonces cuatro estadios. El estadio 1, que este se presenta cuando hay un T1, que quiere decir que hay un tumor macroscópicamente encapsulado y microscópicamente sin invasión capsular. El estadio 2 es en el cual hay un T2, lo que significa que hay una lesión macroscópica o invasión al tejido brazo adyacente o invasión microscópica a la cápsula. El estadio 3 es que hay una invasión a órganos vecinos como el pericardio, grandes vasos y pulmón. Por último vamos a tener el estadio 4, que este se va a dividir en dos, estadio 4A y estadio 4B. El estadio 4A es cuando hay un T4, o sea que hay una diseminación pleural o pericárdica. Y el estadio 4B es cuando hay cualquier T, cualquier N y ya cuando hay una metástasis a distancia. En la enfermedad operable tenemos que el tratamiento estándar es la cirugía. Aquí se realiza una recepción total del timoma y este se realiza por una cirugía abierta vía esternotomía media. La sobrevida va a depender de que se pueda realizar la recepción total. Antes de la cirugía, un neurólogo debe de evaluar al paciente para descartar que este tenga la miastenia grave, ya que como se mencionó anteriormente, esta puede tener complicaciones respiratorias, por lo que un diagnóstico oportuno de la miastenia grave puede llegar a reducir el riesgo de complicaciones respiratorias durante la cirugía y después de la cirugía. La radioterapia posoperatoria se debe de realizar en pacientes que tengan timomas etapa 2 y que presenten bordes positivos microscópicos. En pacientes que tengan un timoma de alto grado y tumores grandes, ya que se dice que con la radioterapia disminuye el riesgo de residiva. Y también se debe de realizar en pacientes con etapa 3 de timoma. Generalmente la dosis es de 45 a 50 grays. En caso de que los bordes positivos microscópicos sean R2, aquí ya la dosis aumenta a 60 grays. Y hay un último subgrupo en el que los márgenes positivos son macroscópicos y aquí se debe de realizar quimioterapia concominante. Lo del tratamiento multinodal es para aquellos pacientes que se encuentren en etapa 3 y 4 A, ya que estos pacientes tienen una invasión a grandes vasos, apericardio y pleura. Aquí los pacientes son candidatos a recibir quimioterapia preoperatoria y radioterapia posoperatoria. Y por último vamos a tener la enfermedad no operable, en la que a estos pacientes se recomienda darles un tratamiento sistémico con los tratamientos que se muestran en la siguiente tabla. Esto es para los pacientes que se encuentran en etapa 3 o 4, que la enfermedad ya es extensa y es irresecable. Entonces se opta por un tratamiento sistémico y paliativo con quimioterapia y en ocasiones puede llegar a estar indicada la radioterapia. Esto sería todo por mi parte y espero que la información haya sido de utilidad.